El concurso Creando mi Empresa surge como una iniciativa de la Secretaría General de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional del Sur. Cuenta con el apoyo del Polo Tecnológico Bahía Blanca y, en síntesis, es un concurso que estimula el emprendedorismo entre los estudiantes de la UNUS. Nosotros presentamos un proyecto titulado Sistema de Monitoreo de Parámetros Agrícolas. Nosotros, me refiero al grupo Innovar, somos un grupo de estudiantes y un docente de la UNUS, que se formó a raíz de la participación en el año 2013 del concurso 24 horas de innovación, el cual obtuvimos el primer premio internacional por el mismo proyecto. Y bueno, en el Creando mi Empresa tuvimos la posibilidad de analizarlo desde el punto de vista económico y de procesos de producción y darle forma de negocio sólido a una idea que empezó siendo solo una idea. Lo que hace el alumno es inscribirse, llevar una idea o gestar una idea, esa idea plasmarla luego en un plan de negocio, hacer un estudio, hacer un flujo de fondos, ver si la idea realmente puede llegar a una fase comercial en algún momento. Y ahí sí, se presenta esa idea. Entonces, en realidad hay una formación del alumno. Es un concurso en el cual el que participa pueda autogestionarse, que pueda iniciar un emprendimiento, pueda crear su empresa. Lo que proponemos con el concurso es estimular la creatividad del alumno y que esa idea, esa innovación que quiere crear, la pueda llevar adelante en un negocio. Entonces es, por un lado, estimular ideas creativas, por otro lado, plasmar eso en un plan de negocios, en una idea de algo comercial que pueda llevarse a una empresa. La verdad que el Creando mi Empresa lo recomiendo porque uno tiene la posibilidad de realmente testear la idea o el proyecto que tiene, testearlo desde el punto de vista económico y darse cuenta si de verdad sirve, dónde están los puntos débiles, las fallas y las cosas a mejorar. Así que a nosotros nos benefició desde ese punto. Es armar un plan de negocios que después nos sirvió para seguir desarrollándolo y presentándonos en distintos lugares. Sí, la inscripción es prolongada, inició en abril y termina en agosto. Porque en realidad, además de inscripción, hay toda una tutoría, un asesoramiento, un acompañamiento para que esa persona o ese grupo que se presenta pueda llegar a plasmar la idea. Finaliza la inscripción el 29 de agosto, o sea, hay bastante tiempo. Y en ese tiempo tiene que terminar la inscripción, es con la idea ya plasmada, se hace un resumen ejecutivo, se genera información más que nada relacionada con el negocio y luego se elabora una presentación. Y después sí, una vez que ya cada proyecto es evaluado, hay que hacer una defensa ante el jurado con un formato de presentación y sometido a una entrevista luego para, a posteriori, decidir cuál es el ganador.